¿Qué es el Seminario sobre Bioeconomía y Desarrollo? Mi nombre es Ruth Langenheim, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, estamos finalizando ya el Seminario sobre Bioeconomía y Desarrollo, coorganizado por CIECTI junto con FINSEAL, un organismo de países nórdicos que fomenta el desarrollo de la bioeconomía. Hay un interés muy importante en este momento de los países nórdicos y de los países del Conor Sur de promover la bioeconomía e incluso de establecer posibilidades de colaboración en este campo entre ambas regiones. El seminario tuvo lugar muy exitosamente, la verdad que se identificaron un montón de oportunidades de cooperación y la temática tiene que ver un poco con la posibilidad que ofrecen los recursos naturales de origen biológico y todas las posibilidades de agregar innovación a estos recursos, tanto aguas arriba, es decir, todas las tecnologías vinculadas con mejoramiento genético, la edición génica, la genómica, todo lo que se puede hacer para mejorar las especies, hacerlas más productivas y más adaptadas a los problemas o los desafíos del cambio climático. También están todas las tecnologías aguas abajo del recurso natural, es decir, todo lo que tiene que ver con procesamiento de la biomasa, tanto la biomasa de los mismos productos de origen biológico como muchos aprovechamientos que tienen que ver con los desechos, con los descartes biomásicos, que se transforman dentro de este paradigma de la bioeconomía en verdaderos insumos, en verdaderas materias primas para su conversión tanto en energía como en bioproductos. Bueno, la verdad que existen muchísimas oportunidades de cooperación, hemos aprendido también mucho sobre nuevas formas de organización, nuevos ecosistemas de empresas, incluso dentro de las empresas nuevos modelos organizacionales donde se utiliza mucho la innovación abierta y cooperaciones entre empresarios, entre la academia e incluso también con los consumidores para poder co-desarrollar permanentemente innovaciones en este campo que para la Argentina en particular representa un campo muy fértil para buscar un sendero de desarrollo con una dimensión de sostenibilidad, por supuesto, ambiental, pero también social porque está la posibilidad de crear nuevos empleos. Entonces, bueno, para esta región en particular representa un desafío muy interesante avanzar en este campo y asimismo hemos visto que para los países nórdicos hay una confluencia de intereses, ellos también están trabajando muy fuertemente, tienen muchas restricciones en su territorio con climas muy extremos, entonces necesitan recurrir a estas tecnologías para poder avanzar en su propio sendero de desarrollo teniendo como eje fundamental el tema del cambio climático y la sostenibilidad.